... Nosotros aumentamos mayores recursos naturales para que se mejore la comida, pero los niños, como hemos visto, año tras año han mejorado bastante en su salud, en el peso que tienen, y siempre con salud también estamos al tanto, les hacemos pesitar al inicio de año y también al medio año y al final de año. Al final hemos sacado un buen resultado, viendo que en esos niños se sirven el almuerzo a gusto, porque también la cocinera le pone su sazón. Eso es el tema. Una vez fría, estamos comiendo puré de arvejas, de ovejitas con chalona y arroz. Nosotros tratamos de buscar que efectivamente respetar un poco también la costumbre y la alimentación para que los niños consuman. Aquí, en la región Cusco, estamos atendiendo, presidente, a más de 193 mil niños en cada una de las instituciones educativas inicial y primaria. Por lo tanto, es fundamental contar, y le agradecemos, señora directora, señora maestra, igual que a todos los maestros de la institución, porque son ustedes con quienes tenemos una alianza estratégica, al igual que con los padres, para que cuando llegue la alimentación escolar la revisen, que esté bien, que llegue oportunamente, no entregar atrasado, pero además la preparación que es tan importante para que a los niños les guste. Y a las autoridades, agradecerles, pero además pedirles, cada vez que ustedes vayan en sus distritos a un colegio, miren cómo está Jalibuardo. Jalibuardo es de ustedes, es de la población, es del país, es su derecho. Por lo tanto, contar con el trabajo de la mano, con las autoridades locales, es fundamental. El que ustedes les recuerden que efectivamente hay un servicio de alimentación escolar, que es un derecho, porque lo señala la ley general de educación, y es la primera vez que en nuestro país este derecho es una realidad con Jalibuardo. Señora Ministra, en la región estamos haciendo un esfuerzo por la variedad, hoy día están comiendo los niños, la uberta, la chalona, pero cada día de la semana es una proteína distinta, estamos ofreciendo carne de res, pollo, pescado, bofe, esta chalona, tortilla de huevo, estamos apostando por la variedad. Y nuestros niños pueden comentar que las profesoras también que se están marcando mucho la aceptabilidad de los niños. Entonces es un esfuerzo grande del programa y que está en beneficio de los niños, porque tenemos una muy buena aceptabilidad en toda la región. Presidenta Rocío es nuestra jefa de Iguardo. Bueno, yo creo que este es un programa muy importante que se está entregando al país. Son Jalibuardo, son 3.5 millones de raciones diarias que entregamos nosotros a los niños en la sierra, en la selva y en la costa. En escuelas públicas, desayuno y almuerzo en colegios que tienen el tema de la pobreza extrema, desayuno en los colegios pobres para ir a avanzar al almuerzo también. Todo esto está en el nivel primaria, con excepción de la Amazonía, cuya pobreza es más saltante, y ahí estamos entregando desayuno y almuerzo, primaria y secundaria. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es comprometernos en mantener la calidad de Jalibuardo, en el cual el gobierno está invirtiendo casi mil millones de soles, y además, poniendo la meta de que en el siguiente quinquenio podamos expandir Jalibuardo a toda la secundaria, primaria y secundaria, desayuno y almuerzo. Eso es lo que tenemos que trabajar, y no retroceder de lo que ya se está haciendo. Esto es el primer programa nutricional a nivel república y en la historia de la república. Esto no puede compararse con lo que era el PRON, que era un conjunto de compras centralizados y asistencialismo. Entonces, esto ayuda a que los niños no se queden dormidos en el colegio. Ayuda a reforzar la alimentación que los padres le dan a sus niños, a sus niñas, a sus hogares, y esto, entonces, también es un instrumento, una herramienta en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ahora, también con Jalibuardo, me parece que estamos trabajando con el mundo de la medicina, y eso es el tema más. Jalibuardo en salud, presidente, estamos trabajando ya también en la región con el plan de San Colán, que vienen a tomarles el examen de hemoglobina para saber cómo están. Entonces, todos los niños están siendo evaluados para... Exactamente. Exactamente. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, nos vamos a hacer que existieran un menú variado para los niños y las niñitas, y que supongan el empleo, que también les digan que sea más, su ración, que viene para los niños, para que lleguen al estómago, y puedan hacer su silla, y puedan ir a sus plazos normales. Este es un programa que no puede retroceder, tiene que seguir avanzando dentro del marco de la política social. Así que, muchas gracias, y ahora sí seguimos avanzando.